Santa Sede. El Papa Francisco invita a asombrarnos ante el pesebre para descubrir la alegría de la Navidad. En la Audiencia General del miércoles 20 de diciembre, el Papa Francisco dedicó la Audiencia General a reflexionar sobre la alegría de contemplar el pesebre, que nace del asombro y que nos conduce a lo que es realmente importante. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre recordó que este año se cumplen 800 años del primer pesebre de la historia, que fue inspirado por San Francisco de Asís en la Navidad de 1223 en Grecio, un pequeño pueblo de Italia. El pontificio afirmó que el Santo de Asís no quiso realizar una preciosa obra de arte, sino suscitar a través del pesebre el asombro, un asombro o estupón ante la extrema humildad del Señor, ante las privaciones que sufrió por amor a nosotros en la pobre gruta de Belén. El Belén nace para conducirnos a lo que es realmente importante, a Dios que viene a habitar entre nosotros, por esto es importante mirar el pesebre, porque nos ayuda a entender lo que cuenta, y también a las otras relaciones esenciales, como la familia presente en Jesús, José y María y los seres queridos, los pastores. En este sentido, remarcó que las personas deben estar antes que las cosas. Más tarde reiteró que la verdadera alegría desborda del corazón cuando se toca con la propia mano la cercanía de Jesús, la ternura de Dios, que no deja solo, sino que consuela. Cercanía, ternura y compasión, así son las tres actitudes de Dios que nos ayudan en la vida cada día. El Belén es como un pequeño pozo del que extraer la cercanía de Dios, fuente de esperanza y alegría. El pesebre es como un evangelio vivo, un evangelio doméstico, señaló.